Hola y bienvenidos a un nuevo video de su trepamuros favorito, no olviden dejar su like y suscribanse para mas de este canal, y no olviden dejar su comentario para ser saludados en un proximo video sin mas relleno demos inicio al fi. Superbillantos En un banco se vería como un equipo bien armado, saldría con varias bolsas de dinero traigan la camioneta, hora de irnos. Una camioneta negra se acercaría a máxima velocidad, de repente los neumáticos estallarían y la camioneta a punto de golpear al equipo estos verían una gran teralaña deteniendo la camioneta. ¿Y esto que es? Diría el líder para que luego viera como sus hombres irían desapareciendo. ¿Dónde estás? Sal cobarde este vería como alguien aterriza enfrente de él. Hagamos esto mas fácil para ti diría un tipo con un traje negro y rojo. El líder comienza a disparar como loco hacia el con su metralladora. Nunca entienden lo diría mientras recibe los disparos pero su traje los detendría y de un rápido movimiento corta el arma con las garras del traje te lo dije lo diría mientras le daría un fuerte golpe azotándolo contra la pared y atrapándolo en una red. Ahora mandales un saludo a los oficiales de un gran salto llega encima de un pequeño edificio y este se colocaría en la esquina de este y de su mochila sacaría su celular y verían ahora creo que es hora de irme este se deja caer y a punto de golpear el suelo lanza una red y así avanzaría. En un recuerdo. Bien ya el al ver tu desempeño ayer quiero que te unas a mi clan diría la pelirroja ya conocida como Rias Gremory. ¿Eh? Lo siento pero rechazar su propuesta ya que no me veo como un demonio pero le quiero pedir un favor diría mientras me coloco el traje de superior Spiderman provocando un sonrojo en ambas necesito que lleve a Reynarea al club del ocultismo. Terminó de decirlo cerca de la ventana. ¿Por qué ese favor? Dirían ambas. Se los diré cuando regrese salto por la ventana y me comienzo a columpiar. En la actualidad. Creo que hice una buena acción. Me costó uno de mis deseos pero valdrá la pena. Ahora como el nuevo superior Spiderman ahora tengo las habilidades para no defraudar a nadie. Llegó al techo del club del ocultismo y con mis poderes entro por la ventana y bajo hasta donde están todos y con eco. Kiba ya que no me verían sorprendidos al verme con el traje puesto. ¿Qué pasa? Diría con un tono de risa. Los tres se pondrían en guardia. Antené. Esperen tanto Reynarea y Rias se pondrían en frente mía. Presidenta Rias él es un intruso diría Kiba. No es así diría Rias. Sí, de hecho creo que la señorita Akino ya me conoce lo diría mientras me sacó mi máscara. Sorprendiendo a los tres vaya vaya si es el señor Yael. Diría sonrojada Akino. Interesante el estudiante nuevo tiene una doble identidad. Lo diría Kiba mientras guarda su espada. Estoy lleno de sorpresas. Lo diría rascándome la nuca y sonriendo. Bien ya que nos conocemos dime Yael que era tan importante para que estuviéramos aquí. Pregunta Reynarea. ¿Señorita Rias puede unir a Reynarea a su clan? Diría yo. Sorprendiendo a todos ahí. ¿Te dijes Yael? Pregunta Reynarea. Bueno ya que no cumpliste con tu misión y ayudaste a la muerte de otro ángel caído. No creo que estén felices de verte. Lo diría cruzado de brazos. ¿Entonces te preocupas por mí? Diría un poco roja. Creo que Yael tiene razón diría Rias. Sacando una pieza de ajedrez. Demos inicio con esto así la pieza atravesaría a Reynarea y esta sacaría una hada y otra de demonio. Bienvenida al clan Gremor y Reynarea diría Rias y los demás con una sonrisa. En la mente de Yael esto está yendo como está planeado. Al día siguiente. Bien veamos como es el día de hoy lo diría mientras lanza una red tomando su mochila y saliendo como una persona normal mientras camina alguien lo abraza por la espalda. Yael Kun diría una chica peli negra. O Reynare diría con una sonrisa. Vamos Yael diría tomando la mano de este y lo empezaría a llevar a la escuela. El día en la escuela sería normal. Día de estudios algunas horas en el club y llegando a su casa en la noche de ese día. Al parecer funcionó a la perfección mi deseo hacer que Asia nunca tuviera ese poder y tener una familia que la ame. Ahora solo me quedan 5 deseos lo diría en un poste de radio. Así vería una pequeña explosión cerca de los muelles. Es hora de trabajar salto y me empiezo a columpiar. Llegando al lugar esto no se ve nada bien. Su sentido hará unido. Se enciende y esquiva una ráfaga de fuego. ¿Qué rayos? Me preguntó confundido. Objetivo localizado lo diría un chico de fuego. Comienza la aniquilación del objetivo. Lo dice mientras lanza otra ráfaga de fuego. Esto no se ve bien. Salto esquivando el fuego. ¿Qué demonios hace aquí? ¿Multen man? Lanzo redes pero al momento de que lo tocan se derriten. Debo mejorar mis redes. Esquivo otra ráfaga y me acerco dándole un golpe. Así le doy otra par pero a punto de darle otro golpe. Este me lo detiene. Insecto me daría con una ráfaga de fuego lanzándome en contra de unas cajas destruyéndolas. Aux me dolió mi cuellito. Me trato de levantar pero lo veo en frente mía. Eres una considerable amenaza para los planes de mi jefe lo dice preparando otra ráfaga. ¿Quién? ¿Kingpin? ¿El big man o silver main? Me confundes de un rápido movimiento con mis redes. Lo sujeto lo lanzo hacia mí dándole una patada en la cara estrellándolo con una pared. No te burles de mí. Empieza a lanzar múltiples ráfagas de fuego hacia mí. Eso es imposible para mí. Columpiándome los esquivo todos. Le lanzo una madera dándole un golpe en la cara. Bien debo pensar en una estrategia para vencer a este tipo salto esquivando el fuego. Este impulsado por el fuego se impulsa hacia mí golpeándome y me comenzaría a ahorcar mientras me daría múltiples golpes en el rostro y cada vez que me daría un golpe yo recordaría mi muerte lentamente y a punto de darme el golpe de gracia yo se lo detendría. Creo que ya que has divertido lo suficiente en la mano que le detengo el golpe saco mis garras haciéndole un daño en su mano y de una patada lo lanzo cerca del muelle y este se levantaría. Será mejor que te enfiemos lanzó dos redes a los lados de este y con mi fuerza detrás de él lo golpea con una caja. ¿Es todo? Un chiste corriente y un truco barato se acerca a mí. Amigo, así podrían nombrar mi autobiografía. Presionó un botón en mi monitor de mi antebrazo y varias redes caerían encima de él y con una resoltera de redes le doy una patada en que lo lanza al mar sacando mucho vapor y yo en una pose araúmida en el muelle. Hora de pescar lanzó una red y como si fuera un pez lo sacó desmayado y apagado. Bien ahora quiero repuestas a punto de despertarlo. Noto que un aparato en su cuello parpadea. Ok con mis garras le sacaría el aparato y al momento de hacerlo este comienza a palpadear. Mi sentido araúmido se activa. Enruedo el aparato con varias redes y lo lanzo así en el cielo haría una considerable explosión. Eso estuvo cerca y si no mal me equivoco tomó de la cara al sujeto. Más tarde llegaría un par de policías, llegarían a la escena y vería varias quemaduras y se vería a un chico desmayado con los brazos atados y una nota. Necesita ayuda, cortesía de su amigable amigo y vecino superior Spiderman. Eyvody ven a ver esto diría el oficial a su compañero. En el departamento de Yael entraría al cuarto por la ventana y la mochila me quitaría el traje mostrando algunas quemaduras leves y ya cansado me acostaría y me dormiría rápidamente. En la mañana me despertaría, lo primero que vería serían los rostros bellos, te reinaré y rías durmiendo a mis dos lados. No me cansaré de esto diría en voz baja para no despertarlas. En otro lugar se vería una araña en el suelo de pronto es aplastada y se escucharía una voz odio a las arañas. Fin del capítulo. Pero bueno amigos si les gustó denle like y suscríbanse un saludo para Eloy Gremor y otro para Luciano Enelizó y Loquendelo. Si quieres un saludo no olviden dejar su comentario, sin más por el momento yo me despido con una sonrisa debajo de mi máscara. Peter, estás cambiando los temas exactamente por eso a verdad. No creo que no se diga. Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte en la persona que va a ser el resto de su vida. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.